A ver, cabrón Me quiere secuestrar ese güey ¿A quién? A quien me mandaron a hacer Ah, te pones para allá abajo ¿A verás? A eso se lo despedo Ahí está, ahí está ¿Por qué mandan ese güey por mí? A cuál, abuelo O sea, un pinche güey con cara de delincuente ¿Qué pasó, abuelo? ¿Qué pasó, abuelo? Pues me quería secuestrar el güey Ya se está soltando Seguro extranjero